Muchas gracias Manuel, de Citota desde Tumbe, buenos días. Efectivamente en este momento se ha bajado lo que es el caudal del río Tumbe, esa mañana que los lluvios han cesado un momento, pero ha quedado lamentablemente muy perjudicada la ciudad, sectores como el circuito, el sector Los Claveles, en Pampa Grande, se han visto muy afectados, asimismo el distrito de Casitas, y en el centro de la ciudad, como hemos podido observar también, tenemos calles destrozadas, como es la principal avenida Tumbe, que se encuentra totalmente malograda en el sector Palo Santo, se está pidiendo también que sea supervisado el puente del mismo nombre, porque también habría sufrido algunas averías respecto a los trabajos que ha realizado una empresa particular en esta quebrada, pero hay realidad también en el distrito de Corrales, donde la obra que viene realizando la autoridad para la reconstrucción con cambios mediante contrato con la empresa de Salco Extract, lamentablemente ha perjudicado al sector de las flores, y también hay agricultores que se sienten prácticamente estafados, aseguran ellos, porque hasta el momento, a pesar de que ya les malograron sus parcelas, no se les ha pagado ni un sol de lo que les corresponde a sus derechos por sus terrenos. Escuchemos lo que dijo Ingler Delgado Céspedes, uno de los agricultores perjudicados en la zona de Corrales. Nos están perjudicando porque nos tasaron a precio huevo, huevo prácticamente, nos estafaron con las tasaciones, nos han pagado el justiprecio, no nos han pagado ni siquiera el lucro cesante, ni el lucro emergente, documentación al congresista, y parece que no le interesó al congresista Ventura. La empresa Bersalco ya inició los trabajos, pero acá todavía no han pagado ni un sol siquiera todavía. Hasta donde está la estaca, hasta ahí era el muro de contención nuestro que habíamos hecho, y que estaba con plantaciones que nos protegían más de lo que está ahorita. Hoy corremos el riesgo que de nuevo se colmate la parcela. No, no, porque ya las lluvias ya empezaron, y es medio extraño de que las obras empiecen siempre en tiempo de lluvia, pero hay un Dios que se encarga de hacer justicia, todo lo mal cotización que hicieron, Dios se encarga de cobrarlo. Exactamente, bueno, aquí que sepa hay varios contratistas, pero el principal es Bersalco. Bersalco Extracto. Sí. ¿Y tiene sus contratistas? ¿Quién es subcontratistas? Esta es la situación que se vive en la región Tumbes, Manuel, mencionar que el distrito de Matapal es otro de los más perjudicados, pero también hay que señalar que en horas de la noche, nos hemos enterado, ya se publicó el decreto supremo, que declara en estado de emergencia, pero lamentablemente solo desde Piura. Tumbes no ha sido tomado en cuenta, según el decreto supremo que nos acaba, hemos acabado de observar, ya publicado en el diario oficial del peruano. Desde Tumbes, informó Carlos Esteves, para exitos en los 94.3 de la FM, la voz que integra al Perú. ¡Suscríbete al canal!